Primero y ahora con pelota, lo mismo, dos rebotes y golpeo, va, uno, dos, golpeo, desplazamiento, no pases por delante de los conos, hey, ubicate bien, uno, dos, golpeo, vamos, acostado, uno, dos, golpeo, vuelvo a empezar, bien, tranquilo, uno, dos, golpeo, uno, dos, golpeo, uno, dos, golpeo, bien, vuelvo a empezar, bien, uno, dos, golpeo, eso, movimiento de pie continuo, desplazamiento, ajusta los pasos, bien, ya ahora no se lo empezamos a decir, para que el alumno lo haga ya automáticamente, fíjense que ya sin decirle, ya mueve los pies entre la pausa y pausa, ya le estamos dando movilidad y ya no lo está pensando tanto, vamos. El caso. El caso. El caso. El caso.